Ya no llores amor Ya no sufras más El dolor ya pasó Aquí estoy yo Sé que fue nuestra ilusión Algo que no nos da Dios No pienses que esto es el fin Yo sigo hoy junto a ti Abrázame muy fuerte amor Vamos a sobresalir Ya no llores amor Ya no sufras más El dolor ya pasó Aquí estoy yo Te juro que todo va a cambiar Que nuestro amor florecerá Te juro que el tiempo pasará No pienses que esto es el fin Yo sigo hoy junto a ti Abrázame muy fuerte amor Vamos a sobresalir Sé que fue nuestra ilusión Algo que no nos da Dios No pienses que esto es el fin Yo sigo hoy junto a ti Abrázame muy fuerte amor Vamos a sobresalir Vamos a sobresalir Vamos a sobresalir Vamos a sobresalir Abrázame muy fuerte amor Vamos a ser tu